Arrancamos el programa y esperamos que hayan estado atentos para descubrir cuál es ese lugar al que nos vamos a desplazar hoy junto a Cristina de Lozano, que ya nos acompaña. Muy buenos días. Muy buenos días, Cris. Bienvenida, Cris, un día más. Hoy para desplazarnos hasta Sicilia, que además hay un post en tu web que está dedicado precisamente a preparar un viaje a Sicilia en tan solo cinco minutos. Ya hemos hablado en alguna ocasión más de otros destinos de preparar el viaje rápido. ¿Qué tenemos que meter en la maleta para preparar ese viaje a Sicilia, Cristina? Pues dependiendo la fecha que elijamos, ropa más fresquita o menos, pero la verdad es que ropa para un buen tiempo, calzado cómodo y nada más. El DNI y ya está, porque ni tenemos que cambiar moneda, ni tenemos que pedir visados, ni nada de nada. Es la maravilla de viajar por Europa, que no tienes que hacer nada de eso. Antes de la visita no tenemos que preparar nada. Y una vez que pensemos en los días que queremos estar en Sicilia, por tu experiencia, ¿cuántos días recomendarías para conocer la isla? Pues depende. Yo lo que preparaba era para estar en Palermo, que es la capital. Y ahí con un fin de semana está bien, está bastante bien. Como todo, cuanto más tiempo estés, más conoces. Pero sí que me parece un destino Sicilia para irte una semana o quince días y recorrerte la isla, por ejemplo, en coche y ver todo lo que tiene, porque tiene bastantes ciudades importantes. Y, por ejemplo, tiene el volcán Etna, que es muy interesante ir allí. Tiene zonas de buceo también con bastante relevancia, que le guste el buceo. Entonces, pues depende de lo que queramos hacer. Para una escapada de fin de semana, Palermo me parece un sitio fantástico. Y, de hecho, he encontrado, mirando justo antes de venir aquí en internet, que hay un vuelo por 82 euros y de vuelta desde Madrid, que es la mejor forma para ir desde Santander, que despega prontito el viernes 4 de abril por la mañana y vuelve a media tarde del domingo 6 de abril. Así que si a alguien le interesa, por 80 euros, puede comprar esta noche el vuelo. O sea que la mejor opción en este caso para enlazar con la isla italiana es hacerlo vía Madrid con alguna compañía de bajo coste que llega hasta el mismo Palermo. Sí, llega hasta el aeropuerto de Palermo, que está a unos 30 minutos en autobús del centro de la ciudad. Y el autobús cuesta 6 euros y de vuelta, que es bastante razonable. No es ninguna cosa de, me deja en la otra punta de la isla. No, nos deja en el aeropuerto de la ciudad. El vuelo, entonces, nos deja en el aeropuerto a tan solo 30 minutos, como decías. ¿Tenemos la opción de ese autobús contratarlo desde el mismo aeropuerto? ¿O es fácil, una vez que lleguemos al aeropuerto de Palermo, el encontrar ese autobús directo a la ciudad? Nada, es muy sencillo. Paran y fuera del aeropuerto y se encuentra muy fácil. Es donde va todo el mundo, tan fácil como eso. No es un sitio tan grande como para perderte, es una ciudad muy... Aunque es de las más grandes de Italia, es muy asequible. No hay ningún problema, es un Santander grande. ¿Y para recorrerla, es una ciudad que se podría conocer a pie o tenemos que tener en cuenta algún otro medio de transporte? No, lo más importante, o sea, se puede ver a pie, caminando tranquilamente, las distancias no son muy grandes. Como hace buen tiempo, es muy agradable para pasear. Y luego, si queremos, por ejemplo, ir a la playa de Mondelo, que es la más cercana, podemos ir en autobús, o si queremos desplazarnos a otros pueblitos, podemos alquilar un coche, que a mí personalmente en Italia nunca es una opción que me convence porque no tienen fama de conducir mal por nada, y o podemos coger el tren, que es bastante barato, de precio, no está mal, no es caro en Sicilia y te lleva a los sitios bien y ya está. ¿Dentro de la ciudad, Cristina, hay alguna zona que sea mejor que otra para alojarse o más estratégica de cara luego a patear la ciudad? Pues todo lo que sea cerca de la calle Victoria Emanuele, que es como la gran vía de Palermo, está bien. De hecho, en viajanmimochila.com podéis encontrar el hotel donde yo me quedé, que sí que lo recomiendo esta vez, se llama Hotel Regina, si no recuerdo mal, está en Cuatro Canti, que está en plena vía Victoria Emanuele, y costaba unos 16 euros la noche en habitación privada para dos personas, con baño compartido, es así. Pero estaba bien, y me parece un precio bastante asequible por estar en el centro de la ciudad, como si en Santander te creas en la plaza de alentamiento. ¿16 euros persona o la persona? Y no incluía desayuno, eso sí. Pero bueno, aquí hay un montón de hoteles, hostels, etcétera, etcétera, en Palermo, cada uno que busque, y como siempre seleccione el que más le interese. Una vez que nos hemos asentado, hemos elegido alojamiento y ya hemos dejado allí nuestras maletas, Cristina, ¿qué es recomendable visitar en lo que es Palermo Capital? Bueno, pues hay que ir a ver la catedral, que es muy grande y muy curiosa, es de Can Normanda, y está construida sobre una antigua mezquita. Hay que pagar para entrar, pero es una visita que hay que hacer. Luego, aparte de eso, hay que pasear toda la vía Victoria Emanuele, ir visitando las diferentes placitas que se abren a un lado o a otro, hay que ver Cuatro Canti, y hay que ir al mercado de la buquiria, que es un mercado muy ruidoso, tanto de día como de noche. Hay que visitar el puerto, y luego podemos ir también a zonas como la Plaza de Santa María Mayore, o otro tipo de iglesias, o hay un anfiteatro también. Entonces ya depende de lo que nos guste, lo que nos interese, pues podemos ir a un sitio u otro. Si queremos playa, tenemos que coger el autobús e ir hasta Mondelo, que es donde está la playa y un pequeño puerto muy agradable para pasear también y para comer un helado. A unos 13 kilómetros, ¿no? He leído en la web aproximadamente que está la playa más cercana. Sí, a unos 13 kilómetros y se puede ir en autobús urbano que cuesta, pues no sé, un euro, dos euros, una cosa así, no más. ¿La playa es como las conocemos aquí o son diferentes las playas allí en Sicilia? No, las playas son iguales nada más, que Sicilia es una isla bastante conservadora, entonces nos podemos olvidar de hacer toples quien guste y mejor ser discreto, porque no les gusta muchas veces un comportamiento tan liberal, por decirlo de alguna forma. En cuanto a la ciudad Cristina, ¿es una ciudad italiana en cuanto a todo ese arte que te vas encontrando por la calle? ¿O Palermo es diferente a otras ciudades italianas como pueden ser Roma, Florencia, Milán? Palermo es muy monumental, pero es muy decadente. A mucha gente quizá le llame la atención y le pueda molestar que todo está muy viejo y que lo miras y dices, Dios mío, ¿pero cómo tienen esto así? Porque las ruinas de un montón de civilizaciones que han pasado por ahí están y están en ruinas, totalmente. Parece que nadie las cuida, que nadie les presta atención. Pero yo creo que también es parte del encanto de Palermo, ¿no? Esa capa de polvo que cubre los edificios y que te deja ver que hay algo especial, aunque no lo acabes de ver del todo porque el polvo te lo impide, ¿no? Pero yo creo que es parte del encanto. Sus callesitas muy estrechas en una parte del centro, también oscuras, de repente se abren a una plaza. No sé, es un sitio muy curioso. Además de esa playa que has comentado que está a tan solo 13 kilómetros, recomiendas también en tu web una escapada a un sitio, Cristina, que se llama Cefalú. Sí, que es un pueblo costero que está a 70 kilómetros y ahí merece mucho la pena ir en tren porque el trayecto en tren es precioso, vas casi todo el tiempo al lado del mar. Recuerda mucho a la autovía hasta Bilbao desde Santander, ¿no? Que a partir de la areia de Colindres vas viendo el mar, lo vas dejándolo a la izquierda, ¿no? Pues esto es un poco también así. Vas recorriendo la isla por el borde hasta llegar a Cefalú, que es una playa que se dice, cuentan las leyendas, que sus primeros habitantes fueron los titanes. Pero bueno, leyendas aparte, es un pueblo pesquero precioso que tiene un montecito, un montículo al que se puede subir y ves una panera mecánica, la ciudad muy bonita, toda con los tejados rojos, la playa larga, pues una playa que a mí me recuerda mucho a Laredo, la verdad. Y luego allí, hacia la playa, y puedes también ver las casitas de pescadores que están metidas en el agua aquí, las olas rompen contra las casas de pescadores. Es una cosa muy curiosa, la verdad, pero ahí está, no tiene agujeros, ni parece que se cuele el agua, habría que hablar con los vecinos. A Cefalú habría que dedicarle un día entero, porque ¿cuánto tiempo se tarda en ese trayecto en el tren? Pues se tarda una horita, porque son esos 70 kilómetros, el tren tampoco es una vez, entonces una hora se tarda en ir y otra en volver. Pero es una excursión para hacer en el día, tranquilamente, y luego volver al hotel, pues no sé, a las 6, a las 7, pues sin prisa, ducharse y salir a cenar por ahí. ¿En los horarios son mediterráneos barra españoles o tiran a Europa? En eso de cenas, comidas, en eso se parecen a nosotros, ¿no? Sicilia es una isla pensada para pasárselo bien, para disfrutar, para que te dé el sol y para ir de vacaciones. En los horarios son más mediterráneos españoles, no hay ningún problema con cenar a las 9 o a las 10, ni con comer a las 2. Mucha gente que nos está oyendo hablar de playa, Cristina, igual se está preguntando, ¿y Palermo como destino, o Palermo, vamos, o Sicilia en general, como destino de resort para pasar una semana el sol, por ejemplo, en época veraniega? ¿Recomendarías o no? ¿O no están enfocados a ese tipo de turismo? Yo creo que no va tanto por ahí, por el resort con pulserita de bebe todo lo que puedas o come todo lo que puedas. Va más tipo, pues, como igual muchos pueblos de Cantabria, para ir de vacaciones, te alquilas un hotel o un apartamento y haces vida allí en el pueblo o en la pequeña ciudad. Y además yo creo que está muy enfocado también eso, a cogerte el coche y recorrer la isla, porque no es muy grande, pero es lo suficientemente grande para no aburrirte. Ya te digo que yo creo que un mes puedes tirarte en Sicilia y hacer un montón de cosas. Así que yo creo que va más por ahí, yo no iría a un resort en Sicilia. Bueno, gastronómicamente, al hablar de Italia, todos pensamos en determinada comida, pero no sé si hay algo que sea típico de la isla, Cristina, y que merezca la pena probar. Pues sí, hay una cosa que es dulce, se llama canolo siciliano, y es algo así como un canutillo, no es de hojaldre, pero bueno, es como una masa dura, y dentro lleva otra masa con queso ricota y un montón de azúcar y calorías probablemente, que está riquísimo. Eso se ve en todas las pastelerías, es muy fácil de encontrar y está muy bueno, merece la pena probarlo. Y también hay una cosa que se llama aranchiri, que es como una croqueta redonda, más grande, es como tres croquetas de grande, o dos croquetas hermosas. Y es como de arroz y tiene cosas dentro. A mí personalmente eso me resultó muy empalagoso, pero es también muy típico y hay gente que le gusta mucho, es como muy de allí. Aparte de eso, pues todas las pastas del mundo, helados, que los puedes comer en cucurucho, en tarrina o en un bollo, en un brioche, y está muy rico y te lo siropean con lo que quieras y están francamente buenos y son muy baratos, o sea, me parecen más baratos que aquí. Y aparte de eso, vino. Hay que beber algún vino rico, como por ejemplo algún sangue de Sicilia o algo así, que lo sirven también en todos los bares y eso es muy asequible económicamente hablando. O sea, que económicamente, hemos hablado de un vuelo por 80 euros, has comentado esas habitaciones por 16, y luego en el tema gastronómico también es barato comer y cenar en cualquier lugar de Sicilia. Sí, hombre, también hay que tener en cuenta que aunque es barato estamos comiendo pasta, que la pasta al final es como barata, pero en realidad, joder, lo que nos costaría prepararlo en casa, pues es muchísimo más barato, no es tan barato, pero no. Sí, todo es asequible, por 10 euros puedes comer una pizza y tomarte tu Coca-Cola en prácticamente cualquier sitio y por 20 puedes cenar bien y tomarte un buen vino. Bueno, si hay gente joven que lo está viendo y dice ah, pues Sicilia igual es mi destino por el tema económico para este verano, que sepan que en la web también hay una opción para salir de marcha por Palermo, ¿no? Sí. ¿Qué tal es el ambiente nocturno en la ciudad? Bueno, pues yo la verdad me lo pasé, me sorprendió muchísimo, no me esperaba esa fiesta, porque no sé, en otras ciudades como en Venecia, en Padua, en Roma, en Florencia, no hay ese ambiente de fiesta como puede ser España, y en Palermo sí lo hay. Te vas al mercado de la buquiria, o la buchería... Hablabas antes, ¿no?, que está abierto de día y de noche. Sí, pues ahí de noche hay bastante, o sea, muchísimo ambiente, sacan un montón de barras a la calle, parece aquello, no sé, Carnaval, San Fermín, se llena de gente, y nada, simplemente estás allí, ponen música, todos los edificios están estartalados, está aquello con luces, con... no sé, es como una verbena sin verbena en realidad. Y nada, están ahí las barras y tú pides, si puedes pedir botellas, de en plan, pues un litro de cerveza, o una botella de vino, lo que quieras, es súper barato, y todo el mundo está ahí bebiendo, pasándoselo bien, es muy fácil entablar conversación con la gente, sobre todo si eres chica, los italianos, sicilianos, son muy amables, muy majos, y extremadamente insistentes, recomendaría a toda chica que vaya allí, sobre todo si son viajes de amigas, que todas tienen novios siempre, y ya está. Y si hay alguna rubia, que no lleve minifalda, lo siento, es muy triste decir esto, pero yo no lo haría, porque... Son italianos, ¿no? No, son sicilianos, es mucho peor. Bueno, Cristina, pues muchísimas gracias, nos vemos aquí el próximo martes, si a alguno le ha quedado alguna duda, si quiere conocer el nombre de ese hotel, o los lugares que visitar en Palermo, tiene que visitar primero la web de viajanmimochila.com. Te esperamos aquí el próximo martes, Cristina, muchísimas gracias.